Hola, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video. Resulta que hace unos días hice un video hablando de cómo limpiar el cerador o la olla de la cera. Y muchas chicas tuvieron muchas preguntas y me pidieron que hiciera un video como respondiendo eso. Es el video que voy a hacer hoy, que te traigo hoy, donde hablamos de los tipos de cera, qué es lo recomendado, qué es lo no recomendado. Vamos a empezar. ¿Cuáles son los tipos de depilación? Pues el primero y el tradicional, el que todos conocemos, es este, que es con una pinza. En Colombia le decimos depilador. Y pues básicamente es tomar el vello y jalarlo. Normalmente las mujeres lo usamos para la zona de la ceja. Sin embargo, esto se puede usar en cualquier parte del cuerpo. Las piernas, las axilas. Otro método sería la cera. Cera fría y cera caliente. Dentro de la cera fría, les voy a dejar acá una foto porque ahora mismo no lo tengo en mi mano, están las bandas que tú las coges en la mano, las calientas con solo frotarlas, las pones en la piel y retiras a contrapelo, o sea, al sentido contrario en el que sale el pelo. Otro método de depilación es el rodillo. Resulta que la cera también la podemos calentar en una máquina que parece un rodillo, no solo en la ollita. No tengo la máquina y tengo los repuestos porque yo los vendo. Entonces, nunca he tenido esa máquina. Aquí viene el rodillo ya instalado. Si yo quitara la tapa, ahí quedaría el rodillo, lo meto dentro de la máquina que calienta, conecto la máquina y se calienta la cera, se pone líquida y luego voy a aplicarla así en la piel. Digamos que esto es una pierna, la aplicaría así con la mano y con el rodillo. Es bastante buena y no desperdicias tanta cera. Siguiendo con el tema de los rodillos, quiero que sepan que hoy en día, por lo menos en mi país, en Colombia, ya tenemos ceras con diferentes fragancias, pero también con diferente material. Entonces, bueno, todas son ceras, pero esta cera miel, la tradicional, lo vende la empresa Belle France. Esto es una empresa colombiana que vende ceras y todo lo que tiene que ver relacionado con ceras hace muchísimos años. Esta es una cera que ellos sacaron hace más o menos unos dos años, que es una cera con aloe vera para esas pieles que son muchísimo más delicadas. Aloe vera y manzanilla. Ya saben ustedes que la manzanilla es calmante por excelencia. Entonces, bueno, mucha gente prefiere usar esta porque tiene la piel muy delicada. La siguiente forma de encontrar la cera es esta, que es como digamos la cera que tú usas con un palito de paleta o un baja lenguas, no sé cómo le digan en tu país, básicamente es esto. Y la saqué de las dos formas. Estas yo también las vendo. Esta es la cera miel tradicional y esta es la misma que les mostré del rolón, que es cera depilatoria con aloe vera y manzanilla. Y otra forma o otro método de depilación es una máquina que parece un rodillo, tiene como unos alambres por dentro y es eléctrica. Aquí les voy a dejar la foto para que ustedes la conozcan. Es eléctrica, arranca también el pelo muy bien de raíz y se demora casi lo mismo que con la cera en volver a salir, más o menos un mes si es en las piernas, 15 días en las axilas, en el rostro también más o menos son 15 días. Y el otro método sería con láser o luz pulsada. Lo siguiente sería hablar de cómo debo depilarme, porque si lo voy a hacer en casa me da miedo quemarme, me da miedo irritarme, me da miedo un montón de cosas. Entonces, pues bueno, lo primero que tienes que saber es que si usas este tipo de cera líquida en olla o calentando esta, que es donde metes el bajalenguas y aplicas la cera así casi líquida, pues tú tienes que notar que la calientas, pero no la vas a poner así de líquida sobre la piel. Es mejor que tú la pongas cuando esté un poquito más espesa, un poquito más fría. Es importante que sepas que el área a depilar debe estar completamente limpia. Sí o sí, porque por ejemplo, yo no voy a depilar mi rostro teniendo base, polvo, bloqueador, crema, no. Preferiblemente que si te vas a mandar depilar o te vas a depilar tú sola, tengas la cara completamente lavada, ya sea que te la hayas lavado en la ducha, en el lavamanos, como sea, o que te acabaste de desmaquillar y no te la quieres lavar, pero podrías usar, por ejemplo, una agua micelar para retirar los excesos de maquillaje, pasar un poquito de algodón con alcohol, algo que no sea tan penetrante ni tan agresivo. No me refiero a dejar el alcohol ahí para que te quite, no, solamente limpiar así rápido y salió. Tips que yo te puedo dar para que no te duela tanto, para que te salga el vello, para que no se te encone, no se te incruste, porque hay pieles de pieles, hay pieles que son difíciles, hay pieles que le pasas la cera y el vello no sale. Entonces, uno de los tips sería, no pases la cera caliente más de dos veces por la misma zona. Si no salió, es mejor que recurras a la pinza o depilador. Si te vas a depilar las axilas, las piernas, el bikini, antes de depilarte, bañate y con el estropajo o con el guante de crin, no sé, el guante que tú usas para restregar tu cuerpo, para bañarte, ese lo pones en la pierna, le haces masajes con ese guante o con ese estropajo en formas circulares para que eso vaya abriendo el folículo o para que eso vaya abriendo el poro más bien y te vaya, al momento de depilar, te permita retirar el vello sin ningún problema. Si tú sabes que tus vellos son difíciles de sacar, que eres una mujer que se ha puesto cuchilla muchísimo tiempo y los vellitos están muy gruesos porque eso le pasa a muchas chicas, entonces lo que te sugiero es que te bañes las piernas con agua caliente antes de depilarte. Con eso abres el poro, facilitas y le pasas el estropajo y va a ser muchísimo más fácil depilarte así. Si tú eres de esas personas que son muy, muy blancas o tienes la piel muy sensible, que por lo general son las personas muy blancas las que tienen la piel más sensible, que cuando te depilas, te sale sangre o te brotas, al otro día amaneces llena de granitos, entonces te recomiendo lo siguiente. Antes de depilarte, ponte el talco, sí o sí. Una vez que has retirado la banda depilatoria, inmediato pasas un algodón con agua de rosas o con agua de manzanilla y después de eso pasas aceite de almendras o de oliva. ¿Cuándo debo depilarme? Era otra pregunta y eso es muy importante. Hay chicas que se levantan a las 6 de la mañana a hacerse el bigote y las cejas y se van a trabajar a las 7 de la mañana y salen con esto inflamado, rojo, reventado y la gente le dice ¿Qué le pasó? ¿A usted qué le pasó? La siguiente pregunta es ¿Cuándo tengo que depilarme? Yo diría que lo más adecuado es dejar crecer el vello medio centímetro. Por ejemplo, si estamos hablando de las piernas o de las axilas para que después sea mucho más fácil sacarlo. Lo que yo te recomiendo es que lo hagas en las horas de la noche porque en las horas de la noche vas a darle tiempo para que se desinflame, se le quiten las rojeces, puedes ponerte el aceite de almendras para que calme la piel sin estar pensando que no me maquille o que voy a llegar toda grasosa a la oficina o a la universidad y así. Entonces lo mejor es que lo hagas en las horas de la noche. Dentro de un consejo que te doy si tu piel es súper, súper delicada y la cera te brota muchísimo, primero cambia la marca de la cera. En vez de ponerte el agua de rosas después de la depilación, ponte agua de caléndula o agua de manzanilla. Aquí te voy a dejar la foto de las dos plantitas. Esas las venden en todos los mercados donde venden florecitas así como aromáticas y todo eso. Pones a hervir el agua, metes las flores, les dejas ahí como tres minutitos en infusión, luego mojas una toallita y te lo pones en el área donde tú normalmente sabes que te brotas después de la depilación. Bueno, pues hasta aquí este video de como respondiendo un poquito a las preguntas que ustedes me hicieron. Si tienen alguna otra, con toda la tranquilidad, dejen la pregunta en la cajita de abajo donde se dejan los comentarios y con muchísimo gusto trataré de resolverlas. Si no en otro video, pues ahí les voy contestando de bajito. Besos y abrazos que Dios les bendiga. Recuerden abrir la puerta de su corazón a Jesucristo. Inténtenlo y verán que las cosas van a cambiar. Regálenme un like, por favor, si les gustó este video y si se animan, que ojalá sea así. Por favor, compartan el video con alguien más que sea de su estima, de su agrado y pues nada, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Mil gracias por estar aquí. Recuerden que ahorita mismo les dejo una pantallita con dos videos sugeridos para que solamente pinchen y vayan a ver el video. Besos y abrazos. Chao, gracias. 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 Gracias por ver el video.